La mayoría de los diarios locales del interior de nuestro país surgieron en las primeras tres décadas del siglo pasado, ¿no? A la luz del impulso o impulsando el movimiento nacional irigoyenista. Y justamente fue en esa época, en la época de Yrigoyen, en el año 22, cuando Moscón y se hace cargo de YPF, y en esos ocho años que estuvo, hasta el derrocamiento de Yrigoyen, fue un fervor defensor de la empresa y del desarrollo de esa empresa. Y los diarios, que la mayoría nacen en esa época, no son diarios o editores de diarios, los fundadores de esos medios, que un día dijeron, a ver qué negocio puedo poner y puso un diario. Los diarios surgieron como hojas políticas, surgieron, como dije recién, impulsando proyectos de país. Como a su manera y con sus intereses lo hizo también la Nación y la prensa, ¿no? Ya en el siglo XIX. Los miembros que componemos DIPRA, interpretando ese sentir de los editores, que no tienen un diario para hacer un negocio, lo tienen para servir a su comunidad, para reflejar su vida y para atender sobre todo su agenda, ¿no? Creemos que es algo muy sentido, porque se refleja en las páginas de cada uno de los diarios, las cartas de lectores, o la charla con los distintos actores, las columnas de opinión de los dirigentes de cada lugar, que alguna vez o varias veces habrán tocado el tema de la necesidad de recuperar YPF, después de esta experiencia nefasta que tuvimos desde los años 90, con el gobierno neoliberal de Carlos Mene, que privatizó la empresa. Y se hace necesario recuperar la soberanía en el control de la explotación, desde la exploración, explotación, refinación y comercialización del petróleo, toda la cadena, porque hoy en cualquier ciudad del interior de nuestro país, una empresa PyME, si quiere instalarse, lo primero que tiene que hacer es autogenerar energía. Si la única forma de generar energía es con gas o con gasoil, por lo menos son las posibilidades más a mano que hoy tiene. Y hoy el gasoil o el gas está pagando a precios mucho más caros de los que pagamos acá en la ciudad o en el surtidor, a pesar de que muchas veces se compra a granel y tiene un precio más caro que el precio final en el surtidor. Esta es un poco la situación por la cual los diarios lo sentimos como algo propio, como algo necesario para cada una de nuestras comunidades. Ya a esta altura, yo no creo que la ciudadanía, no creo que los argentinos, después del 23 de octubre del año pasado, que este proyecto que impulsa la presidenta Cristina Fernández de Kirchner sacó el 54% de las voluntades de todo el país, de todos los que votamos, de todos los que ejercemos nuestro derecho ciudadano, el primer derrotado fueron justamente los diarios hegemónicos, que no encuentran el discurso, no encuentran algo que pueda llegar a aprender en la sociedad. Y eso tiene que ver con la congruencia entre el discurso oficial de la presidenta Cristina Fernández y las acciones y los hechos. Cuando ambos coinciden, son congruentes, no hay posibilidad de que haya otro discurso que trate de desmentir ese, porque es la realidad diaria, cotidiana, que es la que verifica el discurso. En los pueblos del interior, el discurso del intendente, digamos, el discurso oficial, es chequeado todos los días por la gente, no hay posibilidad que se escape, pero ahí está todo más cerca. A ninguno de nuestros diarios se le ocurriría anunciar una catástrofe en el pueblo, por ejemplo, nos vamos a quedar sin luz, como durante meses y meses, en el año 2007, los diarios hegemónicos trataron de imponer el colapso energético.